Los alcaldes de los siete municipios del campo de Gibraltar se reunirán la próxima semana para analizar las consecuencias del Brexit en la comarca. Será el Consejo de Alcaldes que la mancubre de municipios ha convocado para el 19 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Según el presidente de la institución comarcal, la convocatoria llega después de celebrar el Consejo Económico Social y la Junta de Comarca. Se ha convocado el Consejo de Alcaldes para el próximo día 19, para abordar las cuestiones que quieran tratar los alcaldes, fundamentalmente relacionadas con el Brexit y con el documento del Brexit. Deciros que el hecho de haber escalonado las convocatorias es que yo creo que hubiera sido una falta de respeto a las tres instituciones, precisamente de gobierno, junto con el gobierno comarcal, a las tres instituciones de gobierno de la mancomunidad, haberlas convocado el mismo día, una detrás de otra. El presidente de la mancomunidad ha hablado además de la reunión del pasado lunes con el ministro de Fomento responsable de ADIP para abordar el desarrollo del tren de la comarca. Un encuentro del que destaca el compromiso del gobierno central y la garantía para la finalización del tramo Alcaldes-Bobadilla para 2020. No obstante, Fernández asegura que lo importante no es la fecha ni el presupuesto. A su juicio, lo más destacado es que la obra va avanzando. El tramo Alcaldes-Salmoraima o la licitación en breve de Almoraima-San Pablo, y lo hace, según Fernández, con la máxima transparencia.